Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Ninja Tribes No sé ni cómo se llama este maldito juego, la verdad no me acuerdo, no sé si era Naruto Cross Boruto O Naruto Tu Boruto En fin y a cabo, Ninja Tribes, para mí, la decepción de 2020, ya sabéis que esperaba muchísimo de este juego Se anunciaron cosas realmente preciosas Pero luego el juego resultó ser, pues, mediocre a más no poder, con un gameplay bastante simple Y sobre todo con, bueno, el resto del juego que no fuesen las cartas En 240p Y es algo que me molesta en exceso Pero, una cosa lo quita la otra, es de Naruto Y ya sabéis que a mí, todo lo de Naruto, pues, me tiene que llamar Me llama, inevitablemente, no lo puedo evitar Y, obviamente, más cuando se trata de un Minato Ya sabéis que Minato es mi personaje favorito Fanbolleo lo máximo posible siempre que este personaje está en un juego de Naruto Y, obviamente, vamos a tirarle todo lo que tengo Tengo para casi 5 multis Aunque, vamos a ir poquito a poquito Porque ya que tenemos poco contenido de este juego Y que lo único que mola es sumonear Porque, bueno, es que si me meto a jugar ya veréis que Mira, voy a meterme a jugar una partida Para que veáis lo simple y aburrido que es A ver, no os voy a mentir No he llegado aún a eventos complicados Entonces, no sé si hay algún momento en el que se pone interesante O se pone divertido Pero, lo que es el juego Es que no sé qué deciros, gente En fin, obviamente, pues, bueno Voy a jugarlo en auto Porque me reviento el juego en auto De momento, obviamente, he jugado muy poquito Como veréis, no tengo ni la historia terminada Y, simplemente, para mostraros cómo es el juego Porque hay muchísima gente que no conoce el Ninja Tribes Y, con razón, hacéis bien Porque el juego es mediocre más no poder Al fin y al cabo, pues, bueno Los fondos estos en 240p A mí me molestan mucho Los personajes como que están pegados encima Y a mí lo que más me ha molestado siempre Es que cuando los enemigos reciben el golpe Que, por cierto, se puede poner en por 5, en por 4 y en todo Cuando los enemigos reciben el golpe Es lo que más me molesta con muchísima diferencia Los ataques no están mal y demás Pero, es que sé que son tonterías Pero, reciban el ataque que reciban Siempre se van a poner así Con los brazos cruzados Y es algo que, os lo prometo Me molesta mucho No sé por qué me molesta tanto, realmente Pero no sé Me molesta mucho Si ha jugado, pues, bueno Si queréis coleccionar algo de Naruto está bien Las cartas son muy bonitas Las ultimates están muy, pero que muy chulas Y, obviamente, pues, bueno Es de Naruto Si os apetece, jugando, gente Porque, bueno Todo lo que sea de Naruto Para mí tiene un valor añadido, ¿no? Pero, bueno Ya os digo que el gameplay en sí es muy simple Tienes que hacer combinaciones de colores Lo único que tienes que esperar es que Esperar, por norma general Es combar a tus personajes Que tengan ultimates conjuntas Y ya estaría Si por lo que sea tienes en el mismo turno A tres personajes azules Cuando tires el personaje azul Cuando tapees en ellos Pues, básicamente, atacarán los tres a la vez El gameplay es más simple Que el mecanismo de un botijo Pero, bueno Es que es lo único que tenemos de Naruto A día de hoy, gente Así que, sin más Vamos a ponernos los summons Que sí que hay que reconocer Que son los summons más divertidos De todos los que he visto En los juegos de Naruto ¿Por qué? Porque teníamos el Blazing Que sí, al principio estaban bien Pero después de cuatro años iguales Pues no tenía ningún tipo de gracia Tenemos el Naruto Cross Boruto Que te saca ranas Te saca cartas de una rana Por algún motivo Y por último Tenemos aquí los del Tribes Los de otros juegos no los conozco La verdad No sé si hay más juegos de De Naruto Tipo Tipo gacha Aquí tenemos los del Tribes Que son una locura Fue lo que más me hypeó Cuando vi este juego Ser anunciado Y la verdad es que está muy bien El problema que ha tenido este juego Salió el mismo día que en Enatsu Y salió Región Block Salió Que lo tenías que jugar con VPN Tienes que jugarlo únicamente En Estados Unidos Japón Y no sé dónde más Creo que era No me acuerdo el último sitio Y básicamente pues eso Limitaba muchísimo Las capacidades de poder jugarlo Además de que el juego de por sí Pues como veis Está mucho más limitadito En cuanto a gameplay y demás Que otros juegos actuales Es un juego que podría haber salido Perfectamente hace 4 años Y que salir en 2020 Con estas características Pues creo que es un insulto Pero de igual manera Pues bueno Vamos para allá gente Porque el objetivo Es sacar a Minatín Si por lo que sea sacamos a Minato Me gustaría tirarle a Lobito Que también es bastante chulo Pero ya veréis que los Summons Son bastante, bastante interesantes Vamos a tirar un par de Singles Para que veáis un poco la mecánica Luego tiraremos Multis Y luego iremos Pues intercalando Que si de vez en cuando Algún Multi Y de vez en cuando Unos cuantos Singles Pero tampoco hay que abusar Aquí la cantidad de Meteoritos Influye Y luego pum 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 Lo que aparezca aquí También es importante Aquí por ejemplo Tenemos al equipo de Boruto Las combinaciones No las conozco muy bien Hay algunas que te garantizan SR Hay otras que te garantizan UR Creo que la única que te garantiza UR Según me han comentado Por el Discord Es que aparezca Sasuke Delante de Boruto Esto por ejemplo Esto por ejemplo no significa nada A no ser que aparezca Minato y Kusina Lo único que te puede aparecer garantizado Es un R Creo que el hecho de que De que te salgan Bueno Hay más animaciones Es que el juego Es una locura En cuanto a animaciones Gente Pero mira SR Perfecto Esto creo que no estaba garantizado Así que ni tan mal No sé si es nuevo Correcto Y aquí hay que tener en cuenta Una cosa Y es que en este juego Sumonear Te da los personajes Pero aparte Ir consiguiendo Más dupers de los personajes Te da estas moneditas Lo cual te permite Subirlos de estrellas Subirlos de estrellas Básicamente como en el Legends Algo parecido Por si jugáis al Dragon Ball Legends Pero bueno Vamos a tirar un single más Un par de singles más Diría yo Y luego tiraremos un multi Y luego iremos Uh Muchos meteoritos No sé si el fondo Tiene algo que ver Vamos a ver que aparece por aquí Tenemos Sasuke y Konohamaru Esto no creo que sea muy interesante Pero bueno vamos a ver Eh A ver si aparece Vale Venga dame Dame la Nah No aparece Minato y Kusina Con lo que me gusta a mi Bueno no sé si aparece Minato y Kusina No sé si es Minato y Kusina O Minato y Naruto Ahora mismo no me acuerdo Aquí también Cuando están chocando los Rasengan O lo que sea Lo del rival vaya Cuando van chocando los Rasengan Va Puede aparecer también Naruto Transformado en Kurama Y reventarlo todo De una forma increíble Pero bueno Vamos a tirar un multi gente Vamos a ver que tal Este va a ser el primer multi Que tiro en esta cuenta En su momento ya me creé una cuenta Que dropee Bastante fuerte Pero bastante bastante fuerte Y es que este juego me parece muy mediocre Es que no lo puedo negar gente Vale Cuatro meteoritos Vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale El equipo al completo De De voluto Vamos a ver Si tenemos suerte Uno Ahí tenemos Minato y Kusina Y Tenemos UR Tenemos UR gente Tenemos UR Esas son las pocas animaciones Que te garantizan UR Aunque bueno El hecho de que aparezca el arcoiris por ahí Pues ya os podéis hacer una idea De que De que te garantiza UR Así que ni tan mal Vamos a ver que nos encontramos por aquí Gente Uh Nuevo Esta carta no la tenía Vale perfecto Todo lo que es Es que lo que son las cartas Son preciosas Si es que No se le puede negar tampoco al juego Pero ¿Qué le vamos a hacer? Es mediocre Es mediocre además No puede En fin Kabuto Ya lo tenía Esto se traduce en que tenemos puntitos Para ir subiéndolo de estrellas Tenemos a Choji Obviamente pues hay que sacar a Minato Si sacamos a Minato yo me voy feliz ¿Qué es lo que pasa? Que en este juego te cunde ir tirando lo máximo posible Porque así puedes ir mejorando a tus cartas Porque ya no es solo pulear al personaje UR Tienes que ir mejorando Lo que es uno de los problemas Además De que el propio drop del juego Hace que te pueda salir el personaje UR Con más o menos estrellas Que eso también es interesante El de menos estrellas tiene más drop El de más estrellas tiene menos drop Vamos a ver Ya debería estar cerquita Sakura que ha subido estrellas Perfecto Y aquí tenemos al UR Y tenemos a Karim Tocará seguir tirando en este banner gente Qué bonitas son las cartas De verdad Qué bonitas son las cartas Vale No pasa nada No pasa nada Continuemos gente Hay que confiar Vale Sakura aumenta de nivel De hecho cuando llegan a cierto nivel de estrellas Exacto Y es que me sonaba que este arte era distinto Correcto Cuando va subiendo de estrellas También va cambiando el arte Que esto es muy interesante Y va consiguiendo nuevas habilidades Que esto pues bueno No sé qué es lo que hace exactamente Imagino que será una habilidad extra Y va aumentando sus estadísticas también Lo cual es muy interesante Pero bueno No nos interesa hacer una review Porque si hago una review de este juego Os prometo que lo dejo bastante por los suelos No nos importa absolutamente nada más Que no sea Minato Nada más Nada Empieza mal Sí que el cielo parece ser que es interesante Gente Vale La familia de Sasuke Importante Si no aparece Sasuke delante de Naruto Creo que no es su R garantizado Tenemos aquí Tal Bueno Aparentemente A priori no debería ser más que un R Así que a ver si nos sorprende Quizás SR Bueno Ni tan mal Sigue sin subir de estrellas La cosa es ir consiguiendo personajes Ir subiéndolo lo máximo posible Y ya estaría Tirar un par de multis más Porque parece ser que el multi me ha dado suerte También es que son 10 tiradas de golpe Naruto O sea Borutín Hijo No te estás portando muy bien Uff Vamos a esquipear este Que no me No me da No me da Vamos a tirar otro multi Vamos a tirar otro multi Porque esto está funcionando bastante mal Es que no soy paciente gente Ya os digo No El juego Podría haber tenido un potencial increíble De verdad Necesitamos un buen gacha de Naruto Esto no es un buen gacha de Naruto A mi forma de ver Obviamente Ojalá haya gente que lo disfrute Y espero que haya gente que lo disfrute Pero es que yo no puedo Es un problema que yo no puedo Tirar multis a prion y no te garantiza nada No hay cielo ni nada especial No tenemos nada Estamos solísimos Así que Espero que aparezca el bye guys Porque si no nos comemos un pito Esperemos que aparezca Naruto Para salvarnos el día Tenemos uno No sale nada Así que por favor Naruto Pórtate Y así a ver si por lo menos Podemos Ver todas las animaciones del juego Que estaría bastante bien Tendría que aparecer ahora Oh Conan Que bonita Pues nada gente Estampadilla Bastante estampado Gente Uff Vale Otro multi o que Si es que hay que tirarlo todo Por Minatín Hay que tirarlo todo Pepe pero Kaze Que tal está Minato Está fuerte No tengo ni idea Oye pero por favor Porque no hay meteorito Oye Aquí hay mucha gente Tap Uno No hay nada ¿Qué te pasa Boruto? Hueles mal No se quieren acercar a ti Ni los espíritus Por favor Naruto Haz cosas Choca Cosas Modo Kurama Por favor Dame un R Random Por favor Mirad que las últimas veces Que tiré Empecé esta cuenta Cuando salió el Itachi Tiré un multi Me salió Itachi Luego un Boruto Tiré otro multi Uuu Que bonito Luego un Boruto Tiré otro multi Y me salió El Boruto No tiré singles Juraría que tiré singles Y me salió Boruto Muy bonito Yamato Pero es que no sé Cuáles son las cartas Que son fuertes No sé cuáles son Las mecánicas del juego Que están rotas No tengo mucha idea La verdad Pues nada Nos toca tirar El último multi Y luego Singles Si no lo sale Minato Porque no Sin más Tengo que quedarse vacíos Gente por Minato Se tira absolutamente todo Ahora por fin Tenemos meteoritos El cielo que está A reventar Dame algo Bueno No sé Hasta qué punto Eso es importante Vamos a ver si salen cositas Uno Dos Dame UR No hay UR garantizado Tenemos SR garantizado Por lo menos Que eso pues bueno Creo que Estaría bastante feo Que no ocurriese No aparece Naruto No quiere aparecer A ver si tenemos suerte Y nos aparece S-U-R De forma Aunque no haya sido garantizada Pues bueno Que aparezca Que puede aparecer ¿No? O eso creo yo Tampoco tengo mucha idea La verdad Borutín Otro Tobi Me gustaría ver Cómo son estas cartas Evolucionadas Porque lo que más mola De este juego Es cuando Cuando consigues Varias cartas Del mismo Y así puedes Evolucionarlos Y consigues Distintos artes Que cada vez Están más guapos Oye una sarada Muy bonita Y nos hemos estampado Gente Nos quedan únicamente Singles Ahí vemos Ahí vemos El Awaken De Konohamaru Dios Pues Muy vale Gente Eso De arriba Entiendo que es como Que te garantiza Un SR mínimo O algo por el estilo Me imagino Que será el típico Uy Oye pinta bien Este single Vamos a ver Vale El equipo Al completo El equipo 7 Vamos a ver Uno Uno Va Naruto Pórtate Tenemos que ver Un modo Kurama Por lo menos Diría yo ¿No? ¿O qué? Uy Qué guapo Qué desperdicio De verdad Es que Me da rabia Porque es como que Que los Los juegos de Naruto Solo contratan A gente buena En temas de arte Luego los juegos Son una mierda Dos meteoritos Cielo Así nubladillo Es que solo Karim Gente Karim yo no la quiero ¿Quién quiere Karim? Kipeamos No pinta bien Gente Nos quedan Muy poquitos Subons Me tocará farmear Me tocará jugar A este maravilloso juego Y conseguir piedritas Para seguir tirando Pero no pinta bien Cuatro meteoritos Por lo menos Vamos a ver Otra vez el equipo Pum Uno 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 Todo lo que sean cartas nuevas Supongo que está bien Que no sé Que es la barra de arriba Gente No tengo ni idea Mucha gente Pa Tap Esquí ¿Qué significa lo de arriba? Cuatro meteoritos Entiendo que lo de arriba Es como que va subiendo el nivel Y cada vez tiene más posibilidades De que te salga algo tocho O algo así Es que no lo sé Pero me da a mi que si Que nos vamos sin minato Gente Nada Nos vamos sin minato Solo me salen chojis Gente Soy una mierda Vale Hemos subido al 7 Pero ¿Qué es eso del blessing level? Me gustaría saber ¿Qué es eso del blessing level? Nos quedan muy poquitos summons ¿Qué es eso del blessing level? Vamos a tirar gratis A ver si nos relajamos un poco Si nos vamos a relajar Venga va Ya hemos gastado la mala suerte Como si no lo hubiésemos Da igual Como si no hubiésemos gastado nada Sacamos aquí a minato Ya está No pasa nada No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil ¿Qué es eso? Ay gente Me quedo sin minato Me quedo sin minato Vale Que burrito viene solo Me quedo sin minato Gente Este es el último ¿No? Así es Este es el último Más me vale Dos meteoritos Rayitos Acompañado Muy acompañado Uno Uno Pues nada gente Hasta aquí mi aventura en el Trice Nada a ver Seguiré farmeando un poquito Y lo que pueda seguir tirándole Pues le tiraré Pero Bastante triste Bastante triste Ahora mismo los banners que hay No sé que tal están No sé que insisto No sé que hace minato No sé que hace obito No sé que hace ningún personaje De momento se lo estoy jugando en auto Pero estoy triste Estoy triste No me ha salido Mi 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 rampa amarillo Conojo gente No me ha salido ¿Tengo algo en algún regalo? No tengo regalo gente Ni en navidad ni en nada No tengo suerte Los juegos de Naruto No son lo mío Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo No creo que suba Ninja Tribes De forma habitual Pero bueno De vez en cuando algún vídeo de sub uns Porque sumonear está bien Sí que puedo traer de vez en cuando Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!